Hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hablar sobre el mando de play 5 que van a sacar oficiales de sony mando pro llamado dual sense edge os dejo en pantalla el vídeo que subieron hace ayer hace un día a su canal oficial de playstation hablando sobre el mando y justamente os lo pongo de fondo porque con ver este vídeo que dura como estáis viendo ahora abajo 6 minutos 19 en youtube os podéis dar cuenta de la mitad de noticias falsas que han estado saliendo por internet sobre todo que he estado leyendo por twitter empezando por la que seguramente habré titulado este vídeo que es el tema de la batería no sé por qué a la gente le da por sacar noticias falsas o exageradísimas sobre que el mando va a ser una mierda y demás y sobre el tema del precio que eso lo vamos a hablar más adelante en el vídeo pero sinceramente lo que podéis ver en este vídeo y os voy a contar es que literalmente han cogido el mando de play 5 el dual sense y como la mayoría de gente a la que le han estado preguntando que creo que sale durante el vídeo que han estado no sé si preguntando 60 o 100 personas era no es que sea una barbaridad de gente pero bueno que lo que más les gustaba el tema del dual sense era la ergonomía antes de continuar con el vídeo por cierto aunque seguro que a estas alturas más de uno que haya entrado en el vídeo me va a llamar pro play pro sony y todas esas mierdas solo con daros una vuelta por el canal os daréis cuenta que a lo que más jugó yo esa nintendo switch o sea me la suda realmente si play saca un buen mando pro o saca un mal mando porque ni siquiera sé aún si me lo voy a comprar es que y lo que haga con mi dinero es mi problema pero lo dicho esa gente lo que se va a llevar es un bloqueo en el canal ya la toma por saco que tampoco es que me preocupe mucho así que nada como os decía sobre el tema de lo que han estado preguntando a la gente lo que más les han dicho según ellos en lo que más coincidía la gente es en la ergonomía del mando de del play 5 del dual sense entonces ellos lo que han querido hacer es coger el mismo mando con el mismo tamaño la misma forma y meterle todas las opciones extras empezando por las palas que se veían detrás la configuración que tiene delante de los sticks que tiene dos botones extras que si lo presionas te da acceso a muchas más opciones ya sea tema de configurar el sonido del juego lo que sea lo he dicho detrás están las palancas como estáis viendo en pantalla y lo dicho han mantenido el mismo la misma estructura del mando porque lo he dicho según ellos lo que a la gente más le está gustando del dual sense del dual sense nuevo de play 5 es la forma que tiene la ergonomía y a eso pasamos al tema de la batería han dejado la misma batería exactamente por no modificar el mando por no hacerlo más grande por no hacerlo mucho más pesado en teoría por lo que dicen los cambios que hay de las palancas y demás no aumentando casi nada el peso del mando porque también ellos han tenido en cuenta el no aumentar el peso aumentarlo lo mínimo y lo dicho por eso no han cambiado la batería el mando durará menos la batería seguramente sí porque el mando tiene más opciones más botones más controladores y eso hará que disminuya la batería más rápido pero he visto por ahí datos que se están inventando y por eso hago este vídeo porque es que es el colmo que el mando de play 5 con la batería llena dura apenas seis horas empezando porque yo tengo un mando bueno he tenido cuatro mandos de play 5 ya en los dos años que lleva la consola y he probado otros dos también de tres ha tenido ricky rex mejor dicho o sea he tenido siete en mi casa porque si hay algo que va fatal de el dual sens es el drift de los joysticks pero la batería he tenido esos siete mandos más de un año todos y la batería siempre madurado si la cargo del todo más de ocho horas y queréis saber cuál cuál es el truco porque es que la gente me imagino lo que pasa y es un problema de optimización de play 5 y si cuando tú cargas el mando si vas al menú te pone que tienes las tres rayas de batería antes de que esté cargado del todo igual te pone las tres rayas de batería cuando llevas con el mando enchufado media hora y esas tres rayas que te pone del mando no es la batería completa puedes seguir cargándolo el mando para tener la batería llena como tres horas completas teniéndolo tres horas teniéndolo desconectado porque si lo tienes conectado y jugando la batería sigue consumiendo y va a tardar más horas en cargarse y eso entonces por ahí es un problema de sony evidentemente porque no debería de ponerte que el mando está cargado cuando aún no está cargado la batería pero yo he ido haciendo eso con todos los mandos y la batería siempre me ha durado más de ocho horas o sea yo la he tenido jugando un día desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche jugando entre 8 10 horas y no lo desconecto y os vuelvo a poner el vídeo mientras sigo comentando lo que me falta por comentar del tema este o que se me ha cambiado por quería hacer el vídeo del tirón pero se me ha terminado los seis minutos lo que decía y también cuando te pone que el mando se ha quedado sin batería o sea es que está muy mal hecho porque cuando te pone tres rayas puedes seguir cargándolo y se carga más la batería y cuando te pone que el mando te pide que se está terminando la batería y que lo cargues cuando te empieza a parpadear en el menú aún puedes estar jugando dos horas más con la batería o sea es que te el margen que tiene de la de la batería entre las tres rayas y que te pida cargar igual es entre el 80 y el 20 por ciento de la batería es que no no tiene sentido y eso no lo han arreglado después de más de dos años me supongo que es un tema para que la gente no se quede sin batería y del mando y no te digan es que no me ha avisado a tiempo para conectar el mando y me han jodido la partida que yo no sé quién iría a sony a decirle eso a mandarle mensajes pero bueno más de uno seguro que le mandaría mensajes de odio por eso y bueno resumiendo eso el tema de la batería es que entiendo entonces que si el mando de play 5 dual sense dura entre 8 y 10 horas el dual sense edge el pro seguramente con la misma batería pero unas cuantas funciones más que serán unos cuantos controladores más debería de durar como entre 7 y 9 horas seguramente el mando lo traería al canal casi seguro el tema del precio también he visto por ahí mentiras diciendo de que va a costar 270 euros no sé de dónde ha salido esa mentira pero el precio oficial lleva siendo 240 euros desde que se puede reservar hace un mes un mes o dos meses ahora no me acuerdo si fue final de octubre o final de noviembre pero vamos podéis ir a cualquier tienda oficial aquí en españa 240 euros y la gente está diciendo que va a costar 270 a ver es que lo dicho informaros hay un vídeo oficial de play en su canal oficial de playstation diciendo por qué han dejado la misma batería porque el mando tiene la misma forma todas las cosas nuevas que tiene o sea todos los extras para justificarlo como mando pero si no os queréis gastar 240 euros en un mando pro se entiende pero yo os digo que cualquier mando pro del mercado con palancas detrás y estas palancas es que seguro que van a ser calidad o sea no tendría sentido que por 240 euros no te metan palancas de calidad oficiales de sony cualquier mando así modificado ya te cuesta más de 200 euros y no tienes ni la posibilidad de cambiar los los joysticks completos por si dentro de un año un año y medio tienen drift estos puedes comprarte el joystick entero por 25 euros cambiarlo entero y no te tienes que comprar un mando nuevo las palancas vienen con diferentes tipos de palancas que puedes ir cambiando también para para modificar el mando a tu gusto tiene un montón de cosas de ergonomía los gatillos adaptativos y todo oficial que también han tenido que diseñar esto esto ha llevado un trabajo de de lo que decía al principio de tener que ir a la gente a preguntarle un estudio de mercado un y más de un desarrollo no sé sinceramente la gente está por quejarse también lo justificaban con que es que el mando de xbox es más barato el élite y después ves a la gente diciendo que el mando oficial el élite tiene drift a los dos días no tiene las opciones estas como estamos viendo en pantalla de lo que decía de quitar de cambiar los joysticks enteros o sea el élite cuesta 200 euros tiene sus cosas y esto claramente si os informáis un poco por 240 euros que son 40 euros más tiene muchas más opciones justifica eso los 40 euros de más lo dicho si las palancas terminan siendo de calidad y el mando oficial de calidad que debería de ser así pues para mí totalmente sinceramente porque he visto los precios de mercado 240 euros por un mando pro con todas las opciones es que no tiene sentido decir que es que es basura es que se han pasado con el precio es que sí es que lo de la batería es que la gente nos informa y enseguida con cualquier noticia de mierda que encima después te metes a ver quién ha puesto esa noticia y te ves que es el típico medio que siempre se dedica a lavar a una empresa multimillonaria pues os voy a decir algo interesante para terminar el vídeo para vuestra para la información de esta gente que seguro que algún día espero que le dé la realidad en toda la cara bien fuerte la verdad porque cansa este mundo por defender a tu empresa multimillonaria favorita esa empresa no le importas una mierda espero que os guste el vídeo que os haya servido como información y espero que nos veamos en próximos vídeos hasta el próximo haitín